esta es de aquí alex ire esto es de aquí y esto es de aquí son estas son las conexiones listo ya identificaron verdad ok entonces tenemos el contactor del compresor luego tenemos el indoor fan relay identifiquen ahora las conexiones de el contactor ahora aquí está presentándose que está entrando por el high y el low pressure control pero ustedes no lo tienen allí está entrando directamente a al contactor ahora para qué o por qué los ponemos aquí recuerden estos son sensores de seguridad para el compresor si tenemos en el high pressure control apúntenlo si no lo ha apuntado apúntenlo el high pressure control o el sensor sensor o control como le quiera poner high pressure control o sensor es para la protección térmica de el compresor de modo que en un escenario de una llamada de servicio usted llega y ve que está prendido outdoor fan que viene siendo el fan del condensador pero el compresor no está prendido yo puedo revisar este sensor si es que está abierto porque por la alta presión y ahí yo voy a revisar si hay una obstrucción en el sistema de refrigeración como que como un txv tapado un filtro tapado el condensador está tapado el ventilador que se encarga de enfriar es no está trabajando o está trabajando pero en vez de soplar el aire hacia arriba lo está soplando hacia abajo esto le está causando una alta presión por lo tanto el sensor se va a abrir y no le va a mandar voltaje a donde al contactor no le va a mandar montaje a donde al contactor recuerden los sensores de alta y la baja están en serie aquí están en serie si uno de ellos se abre ahora hablamos del alto de la alta presión pero ahora hablemos del de baja presión el de baja presión también se puede abrir porque número uno bajo la presión a lo que está diseñado a trabajar él está diseñado a trabajar en una presión pero bajo considerablemente esa presión y el sensor de la baja presión se abrió recuerden estos dos sensores son para la protección del compresor si el sensor de la baja se abrió yo posiblemente tengo una fuga se fuga bajo la presión y que lo que va a hacer este sensor se va a abrir y como se va a abrir número uno en cuanto se abra este sensor cualquiera de los dos depende donde haya llegado primero el power aquí lo está mostrando que llegó en el low pressure primero si yo no tengo power en el high pressure no tengo power saliendo al contactor ¿qué voy a hacer ahí yo primero? ¿cuál es mi siguiente paso? yo no tengo voltaje en el contactor no me voy a ir al transformador ¿por qué? yo me voy a ir ¿a dónde? ¿quién está enseguida de mi contactor? el sensor de la alta presión por eso es muy importante leer el wiring diagram ¿cómo está diseñado? ¿quién está enseguida de él? el high pressure sensor pero si yo no tengo power saliendo entonces yo testeo power entrando pero si no tengo power entrando obviamente no me está llegando ni allí sigo yo con el que está en serie regreso y testeo el low pressure control y si yo veo que hasta aquí no me llega voltaje ¿de dónde viene ese voltaje? ¿de dónde viene ese voltaje? no ¿de dónde viene ese voltaje? vean la vean el diagrama ¿de dónde viene? ¿de power de quién? no del termostato el termostato es el que lo está mandando el termostato lo mandó aquí está el termostato este es este es el termostato enseguida yo tengo un cable que va a alimentar al indoor fan relay es ese que está allí luego el hielo que es para el cooling este me va a alimentar ¿qué? el sensor de la baja y el sensor de la alta y luego el contactor y esto me va a arrancar el compresor sí sí algunos botones de algunos tienen un reset button pero si se abrió hay que ver por qué se abrió no nomás vaya y lo haga reset ya está si hay que revisar por qué se abrió ¿verdad? hay algunos que tienen un botón para hacerle reset y ya vuelve a arrancar la unidad pero si se abrió hay un problema por algo se abrió entonces regresando acá si mi indoor fan relay no se está activando ¿qué me está causando que no se active? no recuerden el pressure y el low pressure y el high pressure solamente son para el puro contactor estos están integrados en la refrigeración si entonces mi indoor fan relay no me está activando pero yo sé que está bien conectado ¿verdad? pero no me está llegando voltaje ¿quién es el responsable? el termostato muy bien ¿por qué? porque de aquí regresó y no hay nada entre medio de él en serie conectado no hay nada en cambio acá sí del del yellow o el amarillo que él es el que tiene que activar al contactor hay dos sensores entre medio que me pueden parar en cambio acá se va directo ahora regresando de acá para arriba pues ya vemos que esto de aquí es el secundario o el voltaje secundario que nosotros le llamamos bajo voltaje los que están acá estos de acá como el contactor y el indoor fan relay tiene una combinación de voltaje solamente que aquí me lo está indicando para el coil él no me está indicando el poder o el load ni el line ni el load él solamente me está indicando el voltaje necesario para activar el coil la bobina para activar la bobina de ese componente que viene siendo el contactor o el contactor de el indoor fan relay preguntas sobre esto antes de que me pase acá arriba este es solamente el puro termostato que le está mandando el bajo voltaje a los dos componentes que utilizan alto voltaje el cual es el indoor fan relay y el otro es el contactor pero antes de llegar al contactor tenemos dos sensores que son los que van a parar que trabaje este porque si se me calienta el compresor yo lo necesito parar entonces son sensores de seguridad preguntas allí ¿todo bien? preguntas Hugo te miro como con dudas todo el tiempo ahí está atrás de ti ábrelo ábrelo ábrele a tapadera ahí están los dos ahí están puestos uno en la alta y otro en la baja esos son no hay voltaje no hay voltaje ¿qué dije? que era el procedimiento para checarlo antes de llegar al contactor para checarlo antes de llegar yo tengo que tener este en serie que me llegó el contactor en pocas palabras en pocas palabras el cable que sale amarillo directamente del termostato no se va al contactor se va primero a los sensores así está cableado primero se va a los sensores y los sensores regresa una un cable de el sensor es el que viene de regreso al contactor el cable amarillo nunca se va al contactor que sea una máquina de las de las viejitas que no no tenía pero por lo regular tienen ese procedimiento el cable amarillo nunca se va directo al conductor el cable amarillo se va primero al sensor de la baja o a la alta o viceversa pero primero pasa por allí esto es para ayudarle al compresor a que en un determinado momento ya sea bajo el refrigerante o una alta presión le va a apagar esos sensores evitando que siga trabajando en unas condiciones adversas de modo que hasta aquí todo está bien ya lo entendimos ajá no primero el número uno es el power número dos es el termostato ajá el sensor de baja y alta presión ajá para llegar al contactor exacto ese ya se va a encargar de arrancar el compresor ese ya si todo está bien trabajando ahorita vamos para allá primero no se me confunda esa secuencia de operación esa es la secuencia de operación en cuanto tú lo pones en cooling mode en cuanto tú lo pones en cooling mode este secuenciador que tiene aquí el termostato va a hacer contacto y va a mandar el power directo por aquí llega para activar el contactor hasta ahí todos estamos bien seguimos la parte de arriba la parte de arriba tenemos el line one y el line two que viene siendo el power este es el power que está entrando el voltaje que está entrando del disconnect por eso les hice un switch allí para que ustedes lo puedan entender ok ese es el power como esta máquina de aquí pues yo tengo un cable que está conectado y ese es el power este es el que está entrando aquí es lo mismo que ustedes tienen allí básicamente lo mismo solamente sin las máquinas ok luego el power entra a transformador verdad pero también hace una parada donde y hace otra parada donde estos son puntos donde se hace una conexión allí cuáles son las conexiones las guarnas que ustedes tienen conectadas allí estas guarnas que están conectadas aquí esos son sus puntos de conexión aquí están aquí salió un cable luego cuántos cables ya hay aquí de la guarnet aquí en este punto cuántos cables hay conectados en la guarnet tres cables cuántos cables tienen ustedes allí por lo regular tienen que tener tres cables al menos que hayan sacado otro para el otro foco hay tres cables conectados en la guarnet luego en el otro lado los tres cables conectados en una guarnet ustedes posiblemente tengan más porque le sacamos el foco aparte ok ahora entra el power luego este de aquí es el indoor fan y luego el otro es el capacitor no 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 ¡Gracias!